En Tenosique, lo natural es que celebremos. Del doce al dieciséis de septiembre en la finca Petunia, disfruta nuestra máxima fiesta. Feria Tenosique dos mil catorce, riqueza natural. Vive la algarabía con nuestra cartelera artística. Once de septiembre, baila ritmo de Nelson Cancela y los hijos del pulpo en la elección de la flor de oro en el centro de convenciones. En la finca Petunia, doce de septiembre, MD Rodeo y la detonadora banda SKS, los siete latinos y los astros latinos. Día trece, la sonora de Inalara, Frank y su impacto norteño. Día catorce, Alegría de Durango. Día quince, Nacho Peralta. Día dieciséis, Oro Verde. En el parque central, día quince, el pulpo y sus teclados. Día dieciséis, Alex y su combo. No te lo pierdas, el Ayuntamiento de Tenosique invita. Ayuntamiento de Tenosique, compromiso en acción.